Gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Estamos aquí bien acompañados ¿Tenéis los guantes por qué? Me parece que la profesora que tengo del colegio de un que se pone todos los días guantes Perdonad si tengo la voz mal, ya lo habréis notado Y bueno, pues guantes ¿por qué? ¿Alcohol por qué? Pues porque hoy me voy a dedicar a limpiar cráneos y garras de animales que tengo guardados, ¿sabéis? Y no sé, este vídeo será muy largo la verdad, no sé cómo lo voy a montar y tal Pero vamos chavales, que tengo dos cabezas de sordas, ¿vale? Que fueron cazadas por mi tío Tengo también, esto huele muy mal, o sea, no os hacéis la idea Un cráneo de buitre, asqueroso, está lleno de porquería por dentro Voy a tener que aquí echar una buena mano Luego, las dos patas del buitre, una aquí Y la otra aquí Que son espectaculares, mirad qué uñas tiene Pasada, la pena que el bicho muriese Lo mató un molino Y por último Y lo más especial para mí Como algunos sabréis, esto es un cráneo de águila real La rapaz, mi rapaz favorita, ¿vale? Y voy a hacer una cosa, chicos, para que os va a sentar bastante bien Tengo dos patas Lo que pretendo hacer es limpiarlas, limpiarlas enteras Que se queden solo los huesos y las uñas Hacer con un taladro mini agujeritos en las patas Para que sean articuladas Y luego meter un alambre entre ellas Así las puedes poner, yo que sé, imagínate Dejar así la garra, ¿sabes? Para hacer la coña Y tal Entonces, lo que voy a hacer va a ser sortear una entre vosotros También será el sorteo entre Instagram Y pues eso Pues daros esa noticia Que como tengo dos Pues una me va a sobrar Entonces va a ser para vosotros Entonces, lo que voy a hacer en este vídeo de hoy Va a ser limpiar Los cráneos Y las patas las dejaremos para otro día Me está cayendo cositas en la pierna y todo, tío Hostia, es como huele esto Muy bien, tóxica de esta noche Y bueno, ya estaréis viendo ahí detrás Esto, ¿eh? Se viene, chavales, se viene El extinco ya no está Era un desgraciado Me mordía Me bufaba No comía Pues me lo quité de encima Aunque suene muy triste Pero se lo tiene una señora Que se dedica a su cría Entonces ella Pues no va a estar en Mejor en ningún otro sitio Entonces, chavales Me voy a poner a limpiar Y ahora os explico cómo lo voy a hacer Adiós Bueno, chicos Voy a empezar con lo más delicado ¿Vale? Que son estas cabezas de sorda Ya las veis aquí Y bueno, diréis ¿Cómo las he dejado tan limpias? Tan... Tan... Tan finas y tal Lo que he hecho Yo, como tengo reptiles Y esas cosas Ha sido meterla con los tenebrios Había un tenebrio dentro de su cabeza Ya lo veis aquí Que se me ha quedado aquí La bandeja Y pues eso es lo que he hecho Las he metido en tenebrios Las quité las plumitas La piel Lo máximo que pude Y pues ya veis cómo quedaron Así De limpitas Espero no romperlas Porque son huesos muy delicados Ya que son huecos Ya os pregunté por Instagram Que cómo podría limpiarlos Bien Pero veáis qué pasada Qué cabezón Mirad mi mano Que es grande Aquí cabezón Este vídeo espero que no se haga muy largo Pero creo que se lo va Se va a hacer Entonces Lo siento mucho chicos Por tener que aguantarme tanto Y este cráneo Bueno Es un águila real Que es la La partiendo Es un molino Tengo las alas secando Una de las garras Tests de águila Está aquí La otra se la regalé A la compañera Débora Pinto Ya veis qué pasada Es increíble Esto te engancha aquí Te atraviesa Y bueno Pues la otra se la regalé A Débora Ya que fue la primera Que vino aquí A visitarme Y pues nada Deseadme suerte Y ahora os pondré Aquí un No sé cómo se llama esto Tío Un timelapse Venga chavales Chavales Llegamos a una pausa De momento va a ser la cosa Ha mejorado bastante He quitado todo esto Y una cosa muy interesante Que es por la que he parado No se verá muy bien Pero esto Es parte del ojo Es una especie de Membranilla Vale Tiene aquí como Sí una membrana Es muy curioso Pues porque con esto Es lo que ajustan la vista Y todo esto Y es una pasada Porque es lo que tenían Los dinosaurios Antiguamente También contaros Esto es un poco coña Pero vamos Que me vais a estar viendo Todo el timelapse Ahí haciendo gestos Tío con la cara Pero esto es una matada Tío está durísimo Me está cayendo una de porquería Por encima Que flipáis Y nada tío Apesto alcohol A todo tío Qué asco Esto seguramente lo dejaré así Lo meteré en algún sitio Con más alcohol Pero ya veis Tengo aquí otro cráneo De águila real Todavía me queda Un buen trabajo Hay una gran diferencia De tamaño la verdad Es bastante más pequeñita Ahí se ve Esta es la de ahora Y esta es la antigua Te la tengo que arreglar Porque le faltan Un par de huesillos Y lo que tengo que hacer Es eso Pues acabar de De rematarla y tal Y bueno pues Es que me queda una Aquí No sé si quitar esta pieza De aquí Que queda muy chula Pero sí La voy a tener que quitar Porque esto es cartílago Bueno chavales Os voy a comentar Un poco como lo Como lo he hecho Vale Como bien he dicho antes He usado alcohol Y un cúter A mi me han recomendado Que lo haga con lejía Pero es que en mi casa Por una Maravillosa casualidad No hay lejía Vale También os voy a contar Como practicar O sea participar Perdonad En el En el concurso De las patas del buitre Todavía no están ni limpias Ni nada Cuando veáis esto A lo mejor Ya las he limpiado Ya he grabado vídeos Mirad La lengua del buitre Vale Lo que os digo Que no sé Cuando Cuando podrán estar Y la manera de participar Bueno me di a mi padre Aquí a ver la obra Que estoy Haciendo Y la manera de participar En el sorteo Va a ser Por Burgos Salvaje Vale Mi cuenta De Instagram De fotos Por ahí Pues pondré La gente que me siga Todos Estaréis participando Aunque no estéis Bueno No es que reaccionéis A una historia Vale Lo pondré de esa forma Para que podáis participar Todos Y pues de esa forma Será la más justa posible A ver si podéis ganar El envío Lo realizaré yo O sea No tendréis que pagar Absolutamente nada Mierda Me pincha con el cúter Tú A mi sangre No me muero Y pues eso Esa sería la forma De participar Si no tenéis Instagram Pues me lo podéis poner En los comentarios Me ponéis Cualquier cosa Y yo os intentaré meter Vale Abrir una lista De toda la gente Que participe Espero que no sea mucha gente Porque si no Si os tengo que poner A todos Que me pongáis En comentarios Que sepáis Sé perfectamente Que vais a ser poquitos Pero bueno chicos Que se intenta Y así es una forma De darme un poquito Más a conocer Y tal Buah chavales Estoy Me estaréis viendo Poniendo unas caras Perdonad Unas caras horribles Me hago antes un golpe Aquí la pared Se está papelando esto así Es que está durísimo chicos O sea mirad Lo que es esto Esto está seco 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 Y duro O sea tengo que echar aquí alcohol Que empape bien Se vaya evaporando Lo único Pero se queda Más blandito Sale más fácil Y bueno Pues este ejemplar Es un buitre leonado Que se me ha olvidado deciroslo Una pena Que se haya dado con un molino Por suerte A ver Suerte no es Pero Podría haber sido Un buitre negro Que es una especie Mucho más amenazada Aquí en España Y pues para Desde mi punto de vista Es mucho más bonito No sé si lo habréis visto Alguna vez Es un bicho espectacular Además es Bastante más grande Que el buitre leonado Aunque no lo parezca Cuando están volando Los dos en el aire Y pues eso Es un animal Que igualmente se alimenta De carroña En el que hablan Les tenéis Aunque se vean Un poquito de lejos Pero los tenéis ahí Y pues que Es una maravilla Tener estos bichos En España La verdad También tenéis El vídeo Del buitre leonado Con Melerus El rescate Aquel épico Momento Que nos regaló El buitre La espera Que tuvimos que hacer Alseprona A la policía Una pasada Chicos Un animal Formidable Es increíble Ese bicho Al final se recuperó Estaba deshidratado Y era un Un ejemplar joven ¿Vale? Y pues eso Bueno chavales Voy a dejar aquí el vídeo Este de momento Es el resultado Han estado Toda la noche En remojo Está bastante Limpio todo Esto es Un trozo de buitre Del pico Es la punta Como si a esto Le quitásemos Esto de aquí Pero no se lo voy a quitar Y el buitre Lo voy a volver a dejar En el campo Pues para que se acabe De secar y limpiar Porque todavía tenía mucha carne Y daba mucho 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 asco No nos hacéis la idea De lo mal que os huele Entonces chavales Estoy aquí en el baño Estoy Pues esto Está lleno de cosas Y pues espero que os haya gustado el vídeo Ya veremos lo del sorteo Que lo voy a ir diciendo por Instagram Y lo voy a dejar aquí En el enlace de la descripción ¿Vale? Y pues eso chicos Nos vemos Para la próxima Adiós Bueno no voy a dejar la cara Pero bueno Adiós Adiós